Gracias por mi familia, gracias por esta casa Dios, gracias por esta iglesia, gracias por mi familia, gracias. Gracias, bendice toda la familia, a Cecilia, a mi hermano, a mí, a papá, a mamá. Y bendicele a Mauricio, a Rubén, a Carmen, a José. Y bendicele a... A la iglesia de Carrefour, gracias por... Gracias por esta familia, gracias por esta casa. En el nombre de Jesús, amén.